A los viewers más old, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda de esto? Los viewers más old se acuerdan de esto Yo voy a contar la historia de este libro Porque nunca la conté Nunca la conté Yo cuando arranqué a streamear, yo era un nazi Tipo, puteaba mucho Hacia cosas muy nazis Muy nazi, estaba descontrolado Y un día una minita me funó Me funó en Instagram Me dijo que yo, un streamer Que se dedica a entrar a Tinder Para partir a las minas, que esto que lo otro Entonces yo dije, no, loco Ahora tengo que estar desconstruido Entonces yo tenía este libro que me lo habían recordado en secundario Entonces yo cada vez que aprendía stream Yo estaba desconstruido Decía, bueno, ahora nos vamos a desconstruir Vamos a hablar con la E Que esto es tipo, fue buenísimo Me acuerdo de esa época, fue muy lindo Fueron los primeros streams Fueron los primeros streams Esto es muy lindo Desconstruide El nombre del Patria, el Hijo, el Espíritu y el Santi Después, bueno, tenemos el Kivalion Para los que saben, el Kivalion es uno de los libros Que más me marcó ¿Qué es esto? Para Papá Noel Querido Papá Noel, para esta Navidad quiero una Play 5 ¡Mirá, boludo! Este es el papel del video de Navidad, boludo Que yo había escrito en 2021 Que yo había escrito en 2021 Fue, no sabía que estaba acá, boludo Fue, esto es épico Y ahora lo tengo en la Play 5 No, posta, si quieren leerse un libro Esto es Manifiesto Comunista como Biblia No, esto no es un libro comunista, boludo Este es un libro muy bueno Este libro, gente El Kivalion Es un libro Que tiene las 7 Leyes Del Universo Que es como se rige el Universo Tipo, posta que Si ustedes quieren leer un libro Que les quiere cambiar la cabeza Y les explica como funciona el Universo Y todo Porque el Universo se rige por esas 7 leyes Es muy bueno, amigo No leo mierda Bueno, no lo lean O sea, no me interesa Este libro lo leí cuando tenía 18 años Y lo volví a leer cada año Y la verdad que cada libro Cada año que lo leo es mejor Y lo encuentro más ¿Cómo se dice? Más Más ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Más cosas ¿Entendés? Tipo, un comunistaza No, gente no es un libro comunista, boludo Leer el poder de la obra El poder de la obra también lo leí Pero posta que este libro es top Este libro es top Es muy bueno Es muy lindo Después Sigamos Estos Son los lentes de De milagros Estos son los lentes de milagros